Ante el cierre de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Puebla, el gobernador del estado Miguel Barbosa catalogó dicha acción como un error y convocó a la autoridad municipal a recapacitar, y es que a través de un comunicado, el Ayuntamiento Municipal informó que las oficinas de la dirección permanecerán cerradas hasta el 20 de abril ante la contingencia sanitaria del COVID-19. En ese sentido, el mandatario estatal dijo que esta actividad expresa el crecimiento económico de la capital, por lo que reiteró la invitación al Ayuntamiento para que rectifique su decisión. Barbosa Huerta dijo que los cierres no se pueden dar en estos sectores, pues no congregan a un gran número de personas.